Lo importante es que Wilsterman y su asesor legal han indicado que la quita de puntos no se da porque hay todavía asuntos que resolver en el TAS sobre Gilbert Álvarez y Mauricio Soria, entrenador. A esto nosotros hemos venido, nos han aceptado que aclaremos y hemos aclarado con documentación que el TAS ha rechazado el proceso de apelación que hicieron de Gilbert Álvarez y de Mauricio Soria. Y el momento que rechazaron, nosotros posteriormente hablamos con la prensa porque no podíamos hablar con el presidente e hicimos conocer públicamente que nosotros en tres días sesionábamos y quitábamos los puntos. Eso es lo que se ha realizado, se han quitado tres puntos de Gilbert Álvarez y tres puntos por el caso del entrenador Soria. Lo que hemos venido a indicar acá y a demostrar es que nuestro tribunal es competente porque si no, el consejo no nos hubiera recibido. Entonces, queda descartada cualquier situación en el sentido de que nuestro tribunal no tiene competencia y obviamente tenemos toda la competencia, aquí están los representantes de los equipos profesionales y el comité ejecutivo, los cuales han recibido nuestro informe, han recibido la opinión exacta de la documentación que llegó del TAS y que nosotros entregamos. Por lo tanto, creo que la transparencia de este tribunal es clara, concreta y ahora será este comité mediante el estamento que corresponde que inicie el campeonato quien con los seis puntos le quita a Wilstermann. Doctor, es decir que ya es oficial la quita de esos seis puntos para el club de Wilstermann y esa competencia también del tribunal que lo ha quedado sentada, ¿no? Bueno, el momento que hemos dictado nuestra resolución, que no es una resolución más, es una simple resolución de quita de puntos. No analizamos aspectos generales, solamente la combinatoria incumplida por el comité ejecutivo y la resolución del TDD. Entonces, hemos procedido a la quita de puntos y se ha quitado a tres puntos porque eran dos combinatorias separadas. Esa es la razón también para la quita de puntos separadas. Doctor, ¿qué otros casos está pendiente en el tribunal de posible quita de puntos? No solo a Wilstermann, sino a otro club. En este momento no tengo la cabeza si vienen en Cochabamba, por favor de darles la información real, no quiero aventurarme a decir una situación que no sea la realidad de los hechos. Doctor, ¿está su postura a Wilstermann porque está el presidente y a mi asesor legal en Cochabamba? No, no ha sido un debate y creo que el consejo tiene razón. Ha sido en la vía de la información. Nosotros pedimos que primero haga su informe Wilstermann y no quisieron. Entonces, ellos reciben la información de Wilstermann y reciben la nuestra. La nuestra es con la quita de puntos que ya no tiene mayor apelación. Han, ellos, usado el TAS en su momento y ha sido rechazada esa apelación porque no concluyeron los pagos de los árbitros correspondientes. Por más de que Wilstermann diga que no se le va a quitar o que no lo crean sus hinchas, es una realidad, ¿no? Bueno, es una realidad. Si no, este tribunal no tendría valor y creo que las resoluciones de quita de puntos hasta ahora que ha dictado este tribunal se han cumplido. ¿Cuáles son? Sport Boys, San José y otros que ustedes ya conocen. Y creo que el actor de abogado al otro lado era el mismo. Entonces, si en ese momento con San José, él era el abogado y pasó lo mismo, aquí está, va a pasar lo mismo. Simplemente es, creo que el comité de competición es el que se encarga de empezar el campeonato con los seis puntos para el equipo que ha perdido ahora. En lo personal, ¿qué siente cuando dice que hay animadversión de su persona hacia Wilstermann? Bueno, es chistoso porque en un canal de una persona que se cree el HDP de Pascuala y que me insultaba, me decía que yo era el Zangoitia, ahora soy el enemigo. Yo creo que el que hace lo correcto, bueno, tiene que saber a qué entra y la ley es lo que interesa. Y si cumplimos, yo creo que no tenemos que tener miedo a nada, irnos con la conciencia tranquila. Y lo que tiene que progredecer es el fútbol. Ojalá que en estos momentos haya otro tipo de consideraciones. Yo creo que cuando uno quiere hablar mal de otra persona, lo tiene que hacer con altura. Y eso también vamos a recurrir nosotros como autoridades, como personas, a las instancias legales que correspondan. No vamos a permitir que se nos haya tildado de maleantes, de delincuentes. Entonces, lamentamos mucho esos adjetivos, pero van a ser analizados y vamos a seguir las acciones legales contra estos dos personajes. Porque una cosa es lo que dicen y tienen que sustentar. Pero en el fútbol no tocamos ese tema, tocamos el tema de la quita. Doctor, la segunda combinatoria por estos dos mismos casos, ¿cuándo se cumpliría? Yo creo que descansamos todos hasta enero y en enero vemos, tenemos más de 50 causas que han ingresado en diciembre, o sea, memoriales. Y tienen prelación. Yo me imagino que vamos a estar haciendo, entregando al comité ejecutivo en unas dos o tres semanas para que ellos vuelvan a combinar. Hacen una segunda combinatoria y si no cancelan, van las sanciones de seis puntos por un lado y seis puntos por otro. Eso es lo que corresponde. ¿Es decir, doctor, podría llegar bien su hermana a arrastrar un campeonato menos 12? No, eso no. Tienen que analizarse los dirigentes de los clubes. Nosotros solamente hacemos lo que en derecho corresponde. Doctor, se había hablado en su momento, el asesor legal de Visterman explicaba, que hay una notificación del, si no me equivoco, del Tribunal Superior de Relaciones, donde tendría que pagar usted para seguir un proceso. ¿Cómo se aclara el tema? ¿Qué es lo que se tiene que aclarar? Ese es otro proceso. Es de Vanegas. ¿Venegas o Vanegas? Ha habido un grupo de hinchas que han pagado por un jugador. Y este señor ha indicado, y nosotros hemos aceptado, porque había un documento con reconocimiento de firmas, en el cual firma el jugador que paga y que eso sirve como desistimiento. Entonces, nosotros hemos tomado esa situación en nuestro tribunal y está desistido el caso Vanegas. Lo que yo no entiendo es un caso de pago y cerrado. Este abogado, Wisterman, ha pagado 5 mil euros para continuar en el TAS. ¿Cuándo podía pagar a alguien eso? ¿Por qué eso está cerrado para Bolivia? ¿Por qué quiere reabrir un caso que, más bien, agradezcanles a estos hinchas que han cerrado un caso en nuestro tribunal? Eso ya no entiendo. Debe ser una estrategia nueva que no conocemos. Habrá que aprender esa estrategia para modificar las cosas. Todavía no ha llegado entonces la resolución, la asociación, por ejemplo, de los casos de Patricio Rodríguez, del Pochi Chávez. ¿Y eso podría afectar también para quitar más puntos? Pero esos no están aquí, creo que están en el TAS. Eso es otra jurisdicción, ¿no? Y hay que preguntar a la gente del TAS. Yo les agradezco y deseo por su intermedio feliz Navidad a todos los bolivianos y un venturoso Año Nuevo. Y esperemos que de aquí en adelante el fútbol nos dé una gran satisfacción y siendo componentes de la próxima etapa mundial donde Bolivia tendría que participar. Gracias. La relación con el TDD y con el Tribunal de Disciplina y con la Federación es muy buena, pero con independencia total. O sea que así se manejó este tribunal siempre. No nos peleamos con nadie, pero coordinamos ciertas cosas que son importantes, logísticas y creo que esa es la única situación. Después, en cuanto a los procesos, somos independientes y nunca ha habido injerencia ni de los clubes ni de la presidencia. ¿Qué opinión tiene de Favol? Yo creo que Favol representa a los jugadores en el marco estricto. Favol es una excelente institución que tiene que coexistir. Por favor, como institución, gracias.